...de los ataques que están sufriendo en los órganos de control del poder. Este no es un fenómeno estrictamente mexicano, es un fenómeno global, pero como veremos en unos momentos, México se ha convertido lamentablemente en un peligroso laboratorio en donde se están ensayando todos los posibles, los imaginables ejes de ataque y de descalificación de las instituciones de control. Y vuelvo a lo que decía al principio, una democracia constitucional significa no solamente que haya quienes democráticamente llegan al poder, sino también que existan mecanismos de limitación y de control del poder. Sin eso, una democracia constitucional deja de ser tal, no le demos vueltas, y se transforma en una autocracia. Por eso es preocupante como desde, y esta es una de las novedades, desde el poder se atacan los órganos de control del poder. Para decirlo de otra manera, hace 20 años, los riesgos que tenían las democracias en el mundo venían desde fuera de la democracia, desde fuera del orden institucional. Venían de golpes de Estado militares, venían de revueltas que buscaban revertir el orden institucional democrático. Hoy, los problemas y los riesgos de la democracia vienen desde allí. Los enemigos de la democracia están adentro de la democracia, operan con las reglas de la democracia, se benefician de la existencia de las reglas de la democracia, llegan al poder a través de las reglas de la democracia, y una vez no hay poder intentar socavar la democracia. Déjenme decirlo de esta manera, utilizando una metáfora, espero más afortunada que la anteriormente. Nos pasamos, como sociedades, en México en particular, décadas construyendo una especie de escalera, cada vez más fuerte, cada vez más ancha, cada vez más sólida, cada vez más firme, para que quien tuviera los votos pudiera llegar al primer piso, donde se toman las decisiones. Lo que no se vale es haberse aprovechado de esa escalera para llegar al primer piso y desde ahí intentar destruir esa escalera para que nadie más vuelva a subir. Es decir, el problema hoy, y esta es la gran paradoja, los ataques a las instituciones democráticas vienen de quienes han sido sus principales o sus fluctuados, sus principales beneficiados. Es decir, vienen desde el poder democráticamente de eso. Y eso lo estamos viendo en todo el mundo. Lo estamos viendo en Estados Unidos, lo estamos viendo en Brasil, lo estamos viendo en Polonia, en Turquía, en Hungría, etc. y lo vimos perfectamente con el plan A y con el plan B y ahora lo vemos con lo que se ha vuelto un lema de campaña del propio presidente de la República de cara a Polonia. Es decir, voten por el Congreso, por cierto, el presidente en su cabal lectura mientras todo el mundo está pensando quién van a ser los candidatos de la presidencia. Y por cierto, yo diría una cosa, ah, usted no va a ser la fe, ya habrá tiempo para pensar quiénes son los candidatos de la presidencia. Pero ahorita todo el mundo se le puede ser en las armas y todo el mundo está violando las leyes. Y sí, estamos viendo un gravísimo conjunto generalizado, actos de simulación que ojalá pronto las autoridades electorales reconduzcan, porque si no las propias autoridades electorales se van a generar las condiciones en las que no van a poder ya en el futuro controlar algo que se les puede descubrir. Dicho lo anterior,